Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria. Pues, a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro De los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante cuarenta días, se dejó ver por ellos, y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos, a la mesa, les mandó, Juan bautizó con agua, dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó. A ustedes, no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, lo llenará de fortaleza, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados? Dios, mirando al cielo. Ese mismo Jesús, que los ha dejado, para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo cuarenta y seis. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan. Pueblos todos. Aclamen al Señor. De gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible. Y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas. Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones. Desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que Él les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar a su derecha, en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona. No sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies. Y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo, en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Vayan, y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Lectura, del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos, se fueron a Galilea, y subieron al monte, en el que Jesús, los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos, y les dijo, me ha sido dado, todo poder en el cielo, y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan, que yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Programa del domingo, veintiuno de mayo, una, dos, y tres. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel que hoy sube a lo más alto del cielo, y con él también nos marca nuestro destino, en la gloria de Dios. Aleluya. Queridos hermanos, les saludo a su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, en esta solemnidad de la Ascensión del Señor. La solemnidad es una fiesta de cinco estrellas, es una fiesta grande. ¿Por qué? Porque tiene especial importancia y significado en la vida cristiana. Es un misterio de la vida de Cristo, algo que sucedió en su vida, pero que nos proyecta una luz sobre nuestra propia vida. Para que la Ascensión del Señor nos llene de esperanza, y nos llene también de espíritu misionero, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de su resurrección, durante cuarenta días, hoy se cumplen cuarenta días de la Pascua, Jesús se estuvo apareciendo. Las apariciones después de la Pascua, se dice, ¿no? Porque muchos decían, bueno, lo vimos morir en la cruz, fue una ejecución pública, pero ¿quién lo vio resucitar? Jesús se aparecía, confortaba a su iglesia, pero llegó el momento, ya lo vimos la semana pasada, en que él tenía que volver a donde había venido la gloria del Padre. En el creo decimos, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo ya no es el carpintero, el hijo del carpintero, el nazareno, ahora es el Señor Jesús. Estar a la derecha, en la Biblia, es estar en el poder. Dios Padre es el Dios y Jesucristo también es el Señor. Pero esto nos causa tristeza porque ya no está Jesús así como queríamos. Si una persona, ah, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, hubiera creído, pues yo no lo sé. Porque Jesús está presente todavía en tu hermano. Lo que hiciste tu hermano, a mí me lo hiciste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Total, la ascensión era importante porque dice Jesús, si yo no me voy, no podrá venir el Espíritu Santo. Por eso hoy, estando reunidos, Jesús comienza a elevarse en el cielo y naturalmente es importante que dice a la vista de ellos. O sea, cuando Elías se fue al cielo, Eliseo le dijo, yo quiero que me dejes el poder de tu Espíritu. Y le dijo, si me ves cuando me vaya, te dejo mi Espíritu. Por eso, dentro de ocho días celebraremos el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo que se fue. Ya no es el Espíritu de Elías, es el Espíritu de Jesús. Hermanos, pero esta ida de Jesús al cielo es una ida misteriosa. Se fue, pero también se quedó. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy lo leemos en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque el que se fue, regresará. Ya no regresará como el carpintero decíamos, sino como el Dios, el Dios de todo. En este tiempo es el tiempo de evangelizar. Es el tiempo de llevar la presencia de Cristo, no la propaganda. La propaganda, estamos en tiempo de que todo el mundo habla, promete, dice. Cristo nos manda no hacer proselitismo, como ciertos grupos que se llaman iglesias. No venga para acá, le daremos la solución. No, la evangelización católica es una evangelización misionera a ser presente al Señor, como alguien que nos da una vida nueva. Por eso hoy los manda Jesús a todos, ¿verdad? Y importantísimo lo que dice la Carta a los Efesios, ¿verdad? Ciertamente ahora Jesús está en el cielo. La grandeza de Cristo es tan grande que lo que le pidamos lo concederá. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación, en esta gran fiesta de la ascensión, debían de buscar ahí una estampita de estas de la ascensión y verla, ¿no? Hay pinturas, hay reproducciones, hay de todo, ¿verdad? Realmente creemos en que hay una arriba, porque se dice arriba, ¿no? Porque, claro, Cristo subió hacia arriba, pero realmente no es que se fue a un planeta, está en otra forma de ser. ¿Deseamos también nosotros llegar a donde Cristo llegó? Él dijo, le voy a preparar un lugar. Entonces, ¿creemos que también nosotros tenemos una vocación a estar en esa gloria de Dios? ¿O somos como zanahorias creciendo para abajo, en el materialismo, en el vicio, en la mentira? Y la segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Cuando Cristo regrese, nos va a dejar, nos va a preguntar, bueno, le dejé tarea, ¿no? ¿Y la tarea dónde está? Bueno, nos quedamos tan tristes que nos cruzamos de brazos. No, vayan, hagan discípulos a todos. Recordemos que algunos cristianos, casi la gran mayoría de evangélicos, no tienen un bautismo bueno. No dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo dicen en el nombre de Jesús. Pues no, la fórmula es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando estamos trabajando para que haya más fe en el mundo, y con la fe, la solución de tantas cosas, preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al que sube al cielo y le decimos, oh Cristo, te alabamos, te damos gracias, porque has cumplido la misión que el Padre te había dado, renovar todas las cosas, no solamente con tu palabra, sino con tu misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Oh Cristo, tú no te vas del todo, estás presente, sobre todo en la Santísima Eucaristía. Ahí te encontramos. Danos fe para creer que no eres un Dios lejano, sino un Dios que siempre está con nosotros, como tú lo has prometido, todos los días, hasta el fin del mundo, y que mientras tanto, compartamos el don de la fe con los hermanos. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, te decía, podemos buscar una estampa de la ascensión, hay tantas pinturas, fotos, en fin. Pensemos en este Cristo que sube, que sube no para irse, sino para quedarse de otra forma, ya no como el que caminaba por las calles. No, ahora está. A la derecha del Padre. Pensemos en esto y sintámonos consolados. No es un Dios ausente, es un Dios que siempre estará presente. Por eso decimos, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. En primer lugar, pues sentir esta presencia de Cristo. Él va al cielo y nosotros también estamos llamados para ir a la gloria de Dios. Nuestro destino no está en el cementerio, no, está en la gloria de Dios. Por eso somos bautizados. Hoy también queremos, segundo propósito, orar por las verdaderas y buenas comunicaciones sociales. El mundo se ha convertido en lo que se llama una infósfera. Así como hay atmósfera, respiramos, también hoy día las comunicaciones sociales tienen repleto el mundo, los celulares, los teléfonos, los medios de comunicación. Si pudiéramos pesar tanta comunicación, el mundo se caería de tanto peso. Pero no hay comunicaciones siempre buenas. Hay comunicaciones de odio, de ataque, de vanidad, de engaño. Pensemos que la pornografía invade al 85% de la juventud. Un dato muy triste, muy triste. Está al alcance de la mano cualquier mentira, cualquier whatsapp, cualquier facebook. Entonces, hermanos, oremos, dice el Papa, en esta jornada de las comunicaciones sociales, oremos con un lema que dice hablar con el corazón en la verdad y el amor. En la verdad y el amor. La verdad no es lo que se te ocurre a ti, si me ocurre a mí, la verdad de la persona humana. Hoy que si quieren hacer matrimonio del mismo sexo, manipular las leyes, enseñar a los niños escoger si son él o ella o ella. Mucha, mucha cosa se piensa que porque, como se dice, ha de ser verdad. Comunicar la verdad, dice el Papa, y también el amor. La mejor forma de predicar la fe es amar. Una persona quería regalarle una Biblia a un amigo, ahorró, se la compró y el otro no sabía leer. Entonces dijo, voy a vivir un poco lo que está escrito y el otro comprenderá lo que no puede leer. Tú eres una carta, un mensaje de Dios que no se trata de hablar con satélites, con altoparlantes, la comunicación a veces nos abruma, nos confunde. La verdad se comunica mediante la fe, mediante el amor, mediante esa esperanza que vive en nosotros. Oremos porque los comunitarios sociales no sean también parciales, ¿verdad? A veces por dinero, por intereses, nos dicen cualquier sarta de mentiras, Dios toque sus corazones, prediquen siempre la verdad. Lo que dimos por intercesión de María Santísima, también por Arcángel Gabriel, que es el patrono de los comunicadores, ¿verdad? Porque él comunicó la buena nueva de la encarnación. Ave María Purísima, sin pecado concebida, aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.